¿Qué es la presencia de mis amigos y colegas? En su capítulo 4, la dimensión social, la inclusión social de los pobres y que dice en la cápita economía y distribución del ingreso, hay un párrafo que es el 208 que lee y cito, si alguien se siente ofendido por mis palabras, le digo que las expreso con afecto y con la mejor de las intenciones, lejos de cualquier interés personal o ideología política. Mi palabra no es la de un enemigo ni la de un opositor. Solo me interesa procurar que aquellos que están esclavizados por una mentalidad individualista, indiferente y egoísta, puedan liberarse de esas cadenas indignas y alcance un estilo de vida y de pensamiento más humano, más noble, más fecundo, que dignifique su paso por esta tierra. Quisiera respetuosamente comenzar mi posición con dicha palabra. Entender a la compañía de Jesús no es una tarea fácil. Incluso existe un rumor que dice, quizás alguno lo haya oído, que hay tres cosas que el Espíritu Santo no logra conocer. Una, la primera, es cuántas congregaciones de hermanas y monjas hay, la segunda es cuánto dinero tienen los salesianos, y la tercera es en qué piensan los jesuitas. Esta tercera creo que incluso nos ha llegado al país y lo vemos bastante en manifestaciones de carácter público en la prensa y otros medios. Pero adentrándonos a esto, tenemos que tener presente que la compañía de Jesús es una orden muy particular, porque no es una orden contemplativa, es una orden de acción. Es una orden que piensa, estudia, investiga para actuar, no solamente para hablar o pensar, o orar, que también es muy importante. Y esto creo que lo tiene que tener muy presente a juzgar al Papa Francisco, porque como tal la está demostrando ser un jesuita con todas las reglas de él, un cabal jesuita. Tal es así que su primera propia encíclica, su primera propia exhortación de Evangelii Gaudium, es sobre la evangelización. Y los jesuitas se han caracterizado siempre por ser misioneros, esa es una de sus principales actividades. Y la comienza desde muy temprano, muy pronto. Voy a permitir citarles acá el caso que en Ignacio llega a San Francisco Javier, como he mencionado, en 1542, y a Japón en 1549. A Filipinas la compañía llega en 1581, a China Mateo Ricci llega en 1582. Guarden esto muy presente porque para el Papa esto es muy importante, la idea de Mateo Ricci a China, y cómo se refustraba por razones ajenas a la compañía, y por quienes en su momento lo pensaban con la amplitud de miras que Ricci representaba. Y que el Papa también la tiene presenta, la manifiesta. En Europa en 1556 llegaron a los estados alemanes y en 1563 a África. A África en 1547, pero se acentuó en el siglo pasado. Y en nuestra América del Sur, arribaron a Brasil en 1549, al Perú en 1567. Y en 1604 se funda la Paraguaya, que comprendía los territorios del sudeste de Bolivia, la provincia jesuítica de la Paraguaya. Ustedes han de saber que los jesuitas dividen al mundo su propia provincia. Cuando hay un provincial, el provincial elige al padre general, y el padre general y todos los jesuitas asumen un cuarto voto, que la única compañía que los tiene es que es la obediencia total al Papa. Y dependen directamente del Papa. De manera que la Paraguaya, contrariamente a lo que en general se piensa, no comprendía solamente el territorio de Misiones y de Corrientes y de Paraguay. Comprendía a toda la Argentina, desde la Quiaca al Estrecho Magallanes, comprendía a todo el Paraguay, a todo el Uruguay, y también al sudeste de Bolivia y al sudeste de Brasil. América del Norte llegan en 1572, y en 1611, es a México que llegan en 1572, y en 1611 a Nueva Francia, lo que hoy es parte del territorio de Estados Unidos y de Canadá. ¿Cómo fueron? ¿Cómo actuaron? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Por qué se caracterizaron? Y esto nos lleva a pensar en las grandes obras que han realizado los jesuitas y que han sido resultados de la siembra como de su tarea apostólica. Me refiero a los principios y valores civilizatorios, sociales y culturales, que a lo largo de su historia, que también es la nuestra, han inculcado y continúan haciéndolo. Normalmente pasa a que se ha generado un pequeño olvido sobre esto, lo cual merece que sea recordado. Y en las grandes obras donde los cristianos han puesto su intelecto y su acción, han hecho germinar etapas o ciclos que pueden denominarse fundacionales en nuestra historia. Esto lo explica el propio Papa Francisco. En sus palabras, en la encíclica Laudato Si, alabado sea, que en mi opinión, lo veremos más tarde, viene a constituir el plan de acción de la política de Francisco, dice lo siguiente, si se quiere conseguir cambios profundos, hay que tener presente que los paradigmas de pensamiento realmente influyen en los comportamientos. Les pido que tengan muy presente esto, porque ¿qué es lo que han hecho los jesuitas a lo largo de la historia de la nuestra? Pues han elaborado paradigmas, y paradigmas que han influido en nuestra propia manera de conducirnos, de actuar, de vincularnos e incluso de cómo recogernos y mirar el mundo y nosotros y nuestras publicaciones en él. Podemos comenzar en tal sentido, por la cercanía que tiene con nosotros, por la paracuania, y en particular me quiero detener en las misiones guaraníticas, que son un arquetipo en tal sentido. Hay ahora, recientemente, y esto tuvo lugar en un seminario en diciembre de 2013, un nuevo enfoque sobre las misiones, contrario a lo que se venía pensando anteriormente, porque se las juzgaba bajo la lógica de metodologías europeas de dominador-dominado. Ahora ya no es eso así. En tal sentido merece citarse las palabras del historiador Ramón Gutiérrez, director de CEDODAD, Centro de Documentación de Arquitectura de América Latina. En este seminario sobre las misiones guaraníticas, que en diciembre de 2013 demostró, y cito, no fueron un Estado jesuita, como se pensó muchas veces, y como se los condenó, una razón por la cual se supremió la orden, y fueron impulsados primero. O sea, un intento de denominación y autonomía por la compañía. Fin de la cita. Dejando también en claro que la compañía cumplía escrupulosamente las leyes de India, que es también trascendente de destacar. Y lo que es más importante, que añade Gutiérrez, es que la nación guaraní no conoció el trauma de la derrota durante la conquista espiritual jesuítica, ni sufrió transculturación impuesta por las fuerzas. Fíjense qué importante esto, sobre todo la luz de acontecimientos presentes, que han tenido lugares en zonas que podemos llamar el Medio Oriente, y que no merece, no es el tiempo para profundizar, pero creo que todos tenemos en mente a qué nos estamos refiriendo. En este seminario, el padre jesuita Bartomeu Meliá demostró la conformación de un paradigma de la culturalización no impuesta por la fuerza. Meliá dice, Las misiones, sin colonos, sin mestizajes, sin presencia duradera de españoles, comenzaron una nueva historia en la que se establecía un nuevo paradigma de relación colonial entre indios guaraníes y misioneros jesuitas. Reducir no era sólo juntar a los indígenas de poblaciones grandes, para hacerlos más políticos y humanos, vestidos y catequizados, sino crear otro modo de vivir autosuficiente y autosustentable, con recursos rotos. Esa experiencia, tranquilamente iniciada, desmentía en la práctica la tan mentada inferioridad de los indios. Y me refiero a otro caso más, me refiero ahora al paradigma estético-cultural de lo que se denominaba una civilización guaraní jesuítica, elaborada por el profesor Darco Sustercich y el doctor Alfredo Pérez Nietzsche. El error de percepción de consideradas un intento de dominación o subyugación fue producto, la historia de las misiones, de haber sido escrita desde una posición eurocentrista, y me disculpo, provienen de esa importantísima región que es donde también provenimos nosotros y muchos de los que estamos acá. Pero el error religioso y civilizador de los misioneros que algunos historiadores han visto a los guaraníes como simples receptores de la cultura y de las instituciones europeas, no fue así. Pérez y Sustercich sostienen a partir del análisis de la imaginería religiosa o la arquitectura que los indios mantuvieron muchos elementos de su cultura, creándose más que un arte mestizo, un estilo nuevo, sin precedentes en la historia del arte, y que antes de discutir si era o no equilibrada la integración, se trata de reconocer la integración de las más culturas, se trata de reconocer que estamos ante la presencia de una cultura nueva cuyas creaciones superaron las previsiones. Este logro lo explica Honnitz en su libro, que fue su tecido doctoral, Mestizo del Litoral, publicado en Corrientes de la año 2012. De manera que esto significaba que los jesuitas comprendieron entendieron que el sentido de solidaridad que existía entre los guaraníes era el espíritu del primitivo cristiano. Eso fue lo que les permitió tener un gran desentendimiento. Lamentablemente, dice Sustercich, debido a la expulsión de los jesuitas, seguida de la destrucción por el paso de tropas, el descuido y la acción de lugareños, fue destruida toda una desinvilización de la Mesopotamia misionera. Yo me animo a agregar algo más, pero que la expulsión de los jesuitas en general fue un crimen de lesa humanidad. Y lamento lo que esto pueda significar para quienes se sientan muy vinculados a la corona borbónica. Pero si no hubiese sucedido, muy posiblemente los indígenas hoy no serían tratados como personas ciudadanas de segunda o de tercera. Porque hay que tener presente que las misiones jesuíticas en general tenían en promedio bibliotecas con 2.500 libros, en tanto que la Biblioteca del Tucumán, la considerada más culta en ese momento en el Virreinato, que llegaba o anterior al Virreinato, o bueno, el Virreinato, perdón, anterior a la independencia, tenía hasta más o menos 50 libros. De manera que la diferencia resulta acusada. Y hay algo más que es interesante resaltar. El padre Buenaventura Suárez, jesuita de 1679-1750, nacido en la hoy Santa Fe, fue el primer astrónomo, no solo argentino, sino de todo el continente americano, comprendido los Estados Unidos. En la misión de San Cosme y San Damián, con los indígenas, construía sus telecopios y pulía sus cristales. Y se comunicaba con la Amplitis Astrological Society, en Londres, y se comunicaba también con las universidades, con los centros de estudio astronómico en Japón. Tanto es así, que la opinión de un sacerdote mexicano jesuita que tuvo ocasión de conocer, me mencionó que, cuando hubo que preparar una visita del presidente de México a Francia, a la cual incorporaron a un jesuita a la delegación preparatoria, este jesuita se reunió entonces con el asesor científico del presidente Pompilú, y le dijo que la expulsión de los jesuitas en 1767 marcó el inicio del desfasaje científico y cultural entre Europa y América Latina. Creo que no exagero cuando digo que la expulsión de los jesuitas constituyó un crimen realmente de la humanidad. ¿Y cómo se veían? Porque al mismo tiempo, se las llamaba utopía, se dijo utopía y no era una utopía. ¿Y cómo se veían las misiones desde Europa? Esto es interesante porque tampoco se tiene muy presente. Y en el libro de Marcus Norman, que recomiendo, considerado uno de los más importantes que hay en tratamiento de las misiones, cita lo siguiente, y yo cito algunos de ellos. Ludovico Muratori, considerado padre de la historiografía italiana, la calificó como el cristianismo feliz. Voltaire, en su ensayo sobre los costumbres y el espíritu de las naciones, la calificó como el triunfo de la humanidad. Dallon Bell, una experiencia admirable en la que el intelecto europeo demostraba su actitud para crear una sociedad de acuerdo a planes preconcebidos. William Roberts, pastor protestante del siglo XVII, historiador escocés, rector de la Universidad de Inburgo y capellán real de Jorge III, el ideal de una comunidad. Hegel, los guaraníes no eran emancipados, pero los jesuitas lograron crear necesidades, fuentes de toda evolución. Montesquieu, las comparó con la República de Platón. Chateaubriand, fundador del romanticismo francés, consideraba las misiones un ejemplo de cultura y de estética y de civilidad. Bartomeu Millán, esto último, y cultura y estética darle por sus trascensos. Gottheid, conspicuo economista alemán en 1853-1923, rector de la Universidad de Heidelberg, reformador de los estudios y exámenes académicos para aspirantes a ingresar en la diplomacia alemana, lo llamaba la ciudad del sol, Chivitas Solis, inspirado en Tomaso Campanella, monje del siglo XVI. Pero estos no son solamente un par de los que merecen occitarse. Hay otros más y que influyen aún en el día de hoy. Uno de ellos es el paradigma del derecho internacional. El paradigma del derecho internacional se debe a la escuela de Salamán. Allí están las fuentes de nuestro derecho internacional. Y en eso priman Francisco de Vitoria y fundamentalmente Francisco Suárez. Francisco Suárez y también Luis de Molina, autor de la teoría del tiranicidio, que para sus contrarios era considerado regicidio. Y en cuanto, como un dato anecdótico, puede considerarse que el que Fuente Ovejuna, de López de Vega, fue tal vez uno de los primeros en dramatizar en el escenario la idea del tiranicidio. Fue López de Vega fue exalumno de eso. El derecho de gente, el derecho internacional se la adjudica a Hugo Grosio. Pero Hugo Grosio, los historiadores del derecho están cada vez más convencidos por sus investigaciones. Se fundó en la escuela de Salamán y para colmo solamente cita Vitoria en su De Iure, Bela y Pache. Y como diplomático exalumno de Jesuita me molestó mucho que esto fuera porque consideraba que tenía que citar también a Francisco Suárez. Estoy haciendo una investigación que próximamente saldrá a la luz donde realmente Grosio se vio llevado por las necesidades incluso materiales de omitir la mención de Suárez. Pero la deuda con Suárez es absolutamente superlativa tanto más que con Francisco de Victoria que no tenía problemas en nombrar porque no eran jesuitas y no lo vinimos. Y los jesuitas en ese momento eran rodeados en Francia porque estaban compitiendo con la Universidad de París en base a la capacidad de enseñanza que habían adquirido por su formación. Porque Ignacio les decía los que hizo que exceliera intelectualmente y los hacía formarse en las universidades. Llegar a ser jesuita es la orden que demanda más años de estudio. Cuando no estaba en un colegio yo sí lo demandaba 18 años llegar a ser jesuita. Hoy me dicen que demanda 16 para llegar a ser un jesuita en todas las leyes. O sea, que combina con estudios universitarios, académicos, filosofía, teología, con prácticas de enseñanza y con prácticas de misiones. De manera que podemos darlo cuenta con qué grado de preparación estamos considerando cuando empezamos a hablar de la compañía y en este caso en el caso de Francisco. Basta decir respecto a siglo XVI según el historiador Charles C. L. Baldwin que el siglo XVI se cerró con la doctrina operativa de la ratio studioro que vamos a ver que es otro paradigma y de la retórica de Suárez lo cual demuestra la preimportancia de Suárez como haber sido eso selló en el cierre del siglo XVI. El paradigma educativo ignaciano la ratio studioro es del siglo de fin del siglo XVI de 1199. El énfasis está puesto en entrenamiento de la inteligencia del estudiante a través del estudio del idioma y de la literatura la enseñanza de la física y la química y la teoría matemática enfatizando la experimentación por el alumno y el entrenamiento en detener y observar principios y hipótesis y su utilización en sistemas y teorías. Vale decir que la ratio studioro no es anterior a Llananus Comén considerado el padre de la pedagogía. De modo que esto veremos después lo que puede haber significado. Tal otro paradigma es el paradigma científico de la compañía de Jesús y esto precisamente viene a través del discernimiento y está en la cuarta y última semana los ejercicios espirituales ignacianos que significa buscar a Dios con amor en todas sus obras y creaciones a través del discernimiento que ha llevado a la compañía su famoso y conocido scepticismo sobre las creaciones humanas. Con el profesor Cérez Martínez director del Instituto de Investigaciones Históricas de la Manzana de la Manzana de las Luces consideramos que esto podría llamarse paradigma ignaciano de investigación científica o paradigma científico ignaciano. Llegamos así a otros paradigmas más. Bueno, brevemente. El paradigma del enciclopedismo. El enciclopedismo en Francia no hubiese existido si no era por la formación de los jesuitos. Voltaire era jesuita. Liderot era ex alumno jesuita. Montesquieu era ex alumno jesuita. Descartes era ex alumno jesuita. Han sido la base de la cultura que hemos admirado. Se lo debemos a los jesuitas. De manera que tengamos presente cuando hablamos de Francisco qué figura tenemos en el papado en este momento. A su vez, el paradigma del siglo I de la literatura española no hubiese sido posible sin los jesuitas. Ex alumnos de ellos fueron Cervantes, Lope de Vega, Calderón y si no exagero Quevedo también. Y si yo les leyera la lista de quienes han sido ex alumnos de los jesuitas no podrían creerlo eso sería por otra ocasión pero basta citar a Cate Ortega Cero Fuego. También en materia de idioma Cervantes es considerado un revolucionario del idioma español. Vieron como la raza de Criolón decía que había que tener énfasis en el manejo del idioma. Bueno, Rubén Darío es considerado el otro gran reformador del idioma español. Ex alumnos jesuitas. Y el último García Márquez también considerado Cervantes Muchos de ellos incluso por razones que tienen que ver con nosotros pero que pueden ser por anticlericalismo por el hecho de fastidio del cuarto voto no se conocen tanto o no se van a conocer. Pero llegamos ahora al Papa Francisco y los planteamientos de los que denominamos o de los que podría terminar su política exterior. Ya vimos que en su laudato sí expresa si se quiere conseguir cambios profundos hay que tener presente que los paradigmas de pensamiento realmente influyen en los comportamientos. Creo que lo he dicho anteriormente y muestra ampliamente que los paradigmas de Murs no solamente en los comportamientos sino en la creatividad intelectual de los hombres y los seres humanos. Y en esto hace bien el padre Guillermo marcó en su reciente artículo cuando dice que el horizonte del Papa es el mundo. Fíjense es el actitud de pensamiento de un Jesucristo y sin dejar por ello de querer entrañablemente a su como Papa hija dilecta que es nuestro país y también el suyo. Pero el Papa tiene el mundo en sus espaldas es eso lo que tiene que trabajar. Tengo para mí ahora que los alineamientos hay que mirar al Papa hay que mirar a los Jesucristas como grandes estrategas también. Y yo creo que en el Papado de Papa Francisco de Bergoglio si uno ve sus pronunciamientos hay una una secuencia estratégica incluso temporal. La primera está dada por Evangelio está dada por por Fidei Gaudi no, perdón Fidei la luz de la fe pido disculpas en mi latín que son los Jesucristas se equivocaron nos quitaron el latín cuando lo estaban en la secundaria pero Evangelio y Gaudium que la escribe junto con Benedicto Evangelio y Gaudium en realidad viene a ser donde procura establecer la identidad entre fe verdad y razón o discernimiento diciendo cuidado porque identificar la fe con la verdad puede llegar a fundamentalismo pero con el discernimiento eso lo logramos evitar ahí también cita algunos de sus otros principios que vamos a ver después y para mí que su Evangelio y Gaudium viene a significar realmente su su como podría su 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 donde están los lineamientos donde están los principios los postulados de su política exterior en tanto que laudato si viene a ser su plan de acción esto pues si mi llamado es si en en laudato si o sea en lo que es su plan de acción dice el Papa mi llamado en la sección denominada mi llamado invito con urgencia a un nuevo diario sobre el modo como estamos construyendo el futuro de nuestro planeta en tanto que en Evangelio y Gaudium que fue la segunda de sus pronunciamientos de la restauración apostólica como su nombre lo indica esa liturgia de la prédica a la labor misionada incluso utiliza términos complejos para nosotros como el querigma que significa en la Biblia representación del anuncio de una buena noticia y la mistagogia que puede decir que significa la profundización del mensaje evangélico para explicar la fe ahora bien que conforman estas tres expresiones lumen fide y evangelicado y un ladato sí de su santidad el Papa Francisco y nótese como acabo de decir la secuencia temporal entre todas la primera donde afirma los puntos de partida las bases la identidad entre fe verdad y razón como el sentimiento para evitar caer en el fanatismo que en el discurso que produce el Papa ante el cuerpo diplomático del Vaticano en 1915 habla de la cultura del descarte que también incluye el descarte de Dios no lo dice él pero está haciendo referencia a que el fanatismo significa el descarte de Dios parte de la cultura del descarte de Dios ¿qué es lo que conforman estas tres? lumen fide evangelicaudium y la de laudocin a mi modo de ver volviendo a los paradigmos sienta las bases de lo que se podría llamar el paradigma de la misericordia y casualmente inicia este año un año de la misericordia no creo que sea precisamente tan casualidad porque ¿cuáles son los elementos? ahora ¿cuáles serían esas bases y postulados que sustentan este paradigma de la misericordia? recordemos que en las propias palabras de Francisco lo que acabo de decir los paradigmas realmente hay que tener presente que los paradigmas de pensamiento realmente influyen en los comportamientos y la primera bueno recordemos que Francisco ha afectado al máximo la importancia del evangelio como expresión de la misericordia divina en el evangelio llegado al máximo como expresión de la misericordia de modo que los evangelios y la biblia serían el principal sustento de este trascendente paradigma y a partir del evangelio como primera traslación del sentido de misericordia al campo terrenal Francisco cuando cardenal primado en nuestro país aportó la sentencia máxima o máxima de la cultura del encuentro o sea la práctica del diablo querría decir esto que con semejante impronta suya producto de su profundo y extenso bagaje de riqueza humana y religiosa gracias al cual llegó a ser elegido papa perjodio arribó al vaticano con el postulado de la cultura del encuentro que no se haya en luna infidel debidamente que no habrá querido imponer a papa benedicto las experiencias propias o experiencias pastoral en nuestro país pero llegó al vaticano experiencias de la civilidad en la argentina eso debería llenarnos de orgullo llenarnos de orgullo porque eso ha significado que lo ha puesto pero con discernimiento no podríamos tenerlo tenemos que tenerlo en el periodo eso significa que su evangelio y gaudium es cargada de la cultura del encuentro de la invitación al diálogo y su laudato signo de la expresa invitación al diálogo tienen que ver con la cultura del encuentro en cambio con el papa benedicto se postular una afirmación como habría la fe verde de la trilogía de esa línea de ahí en más Francisco tomó el timón pastoral de su papado y en su evangelio y gaudium la elección del evangelio postuló sus ideas y principios catequistas así pueden ser denominados a la cultura del encuentro añadió la cultura del descarte horrible por el dolor humano y los serios conflictos que acarrean que genera que por lo general que no respeta a nadie ni a nada desde los animales a los seres humanos e incluso a los mismos Dios como les acabo de mencionar después habló de la cultura del bienestar en el sentido del desmedido consumo y el desconocimiento del propio pero inmediatamente en el párrafo 221 dicha página añade para construir un pueblo en paz y cito para construir un pueblo en paz justicia y fraternidad hay los siguientes cuatro principios relacionados que brotan de los grandes postulados de la doctrina social de la iglesia y que constituyen el primer y fundamental parámetro de la referencia para la interpretación y valoración de los fenómenos sociales dice Francisco y orienten específicamente el desarrollo de la convivencia social y construcción de un pueblo donde las ideas se armonicen en un proyecto común y sé que lo hace con la comisión de que su aplicación puede ser un camino hacia la paz dentro de cada nación y en el mundo entero o sea que su política va adentro de cada nación y en el mundo entero como decía tanto Jorge como Carlos cuando estaban hablando de la necesidad de una nueva autoridad política de encontrar la paz y encontrar el mecanismo que se lo pueda lograr y estos cuatro principios los formula a la manera de sentencias o apotecmas incluso algunas acciones yo me debería decir aforismo porque seguramente el Papa tiene muy presente a Nietzsche pero ha dividido más de una sola vez el tiempo superior al espacio que se refirió Jorge la unidad preparada sobre el conflicto que también le refirió Jorge la realidad es más importante que la idea porque muchas veces en la conceptualización de las cosas nos alejamos de la realidad que es lo que el Papa quiere evitar la realidad es más importante que la idea y el todo es superior a la paz muchos de estos principios provienen de lo que en materia de evolución académica y científica del mundo han surgido de la análisis del sistema de manera de que acá hay incluso una modernización y debo decirles que no podría encontrar estos principios como dice el Papa o aforismo como marino así lo yo pese a que él dice que surgen de la doctrina social de la iglesia mencionados expresamente ni tampoco en el catecismo de la iglesia católica ni tampoco los encontré en las cáritas de manera que nos vemos casi ante un genuino que cita un morfeble de la palabra buscando por medio del pensamiento plasmar lo que podríamos llamar el paradigma de la misericordia en la aspiración fundada en la experiencia que hemos visto de la orden cuando existe los otros paradigmas y en la presunta convicción por ello mismo de lograr inspirar acción ¿cuál sería entonces la política exterior del Papa Francisco? Francisco quiere acción tanto a nivel nacional como internacional puesto que nos dice que esos cuatro principios pueden constituir un genuino camino hacia la paz dentro de cada nación en el mundo del mundo fin de la acción efectivamente si no hay paz doméstico nacional en cada pueblo la paz entera en el mundo se ve amenazada por lo tanto Francisco busca lograr acción dentro de los países en el pueblo como entre ellos constituidos como nación a mi modo de ver el Papa procura avanzar un paso más allá de sus predecesores sin por cierto desmerecerlos en absoluto pero sin inspirar en su experiencia pastoral y social y la de la compañía de Jesús a movilizar a los pueblos y al mundo a emprender acción en el sentido deseado aportar al bien común y a la dignidad de los desposeídos y de los pueblos carenciados y con ello a la paz y la dignidad también entre la nación muchas gracias aplausos gracias aplausos a la paz